Ven dejándole caer Sin miedo, déjale caer Ahí, ahí, ahí Despacio Alberto, que va otro delante Tío Anda con cabeza, ¿vale? ¿No quiero bajar o qué? ¿No? Es que no voy a estar Ya Y ahora que era el pequeño Mira este Te hago un día el Paco, macho ¡Macio! ¡Aguien, macho! Vale, vale, no pasa nada ¿Te lo ponemos hasta el suelo? ¿Qué? ¿Estamos tranquilos? ¿Te va la rueda de atrás? Bueno, pero me estoy tocando con el delante Dale pa'lante, Juan Carlos Dale pa'lante, hermano Tú tienes que quitar nunca el freno La tienda del freno Venga, me gusta que esta me está contadido Hay que ir para allá Baja en esta Esta no hace falta Pero esta Como pierda el freno Ya no hay que tapar No hay que tapar No hay que tapar Pero hay que tapar de atrás Pero nunca, colega Si se cae y cae en cual Tima del niño tenemos que tapar No la pasa nada Si son pa' caer No, pa' caer No, pa' caer No, pa' caer No, pa' ya no son de goma ¿Parte? 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 Paco No te quietos, coño Me tienes al cuento Bueno, bueno este Sí Un flipao Es que si es que es muy crío Es que es un crío Es que tú lo ves con vestido Y parece muy crío Pero si sufre son niños No lo ha dicho Paco Dice Pero de tranqui Este es más decidido El cabrón Pero hay que pararle los pies Que se calienten Y nos da el día ¿No? Ya Paco 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 Vamos a la panza Tira, tira Tira para arriba Este es un cartamallana Si, si, si no Este es mejor fuera 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 Ya cuando hemos llegado aquí Te lo he dicho Juan Carlos Este nos va a meter Con las criaturas Por ahí No, con las criaturas no Porque yo en el momento Que lo veo a jodido No entro ¿Sabes? Ay, como me mola Mierda Como me pone Ay, me venía Para el cariño Pisa poco al delante Un poquito al delante Que no se acelere Ahí, al delante Juega Paco Con el de atrás solo No, porque se te va Cuando ves que se está saciado Quita a David Bueno Gracias Cuidado Vete Cuidado